La división homicidio toma intervención en relación a un hecho que acaeció más precisamente en calle Urquiza, en San Benito, donde había sido lesionado un chico de 16 años por producto de arma blanca, lo cual fue al hospital San Martín y ahí este chico fallece. De ahí en más la división homicidio y personal de la comisaría de San Benito se abocó al trabajo para poder establecer que quede fehacientemente lo que pasó. De ahí en más se tomaron declaraciones, se están reuniendo elementos, donde por el momento tenemos una persona menor de edad, la cual está en minoridad alojada por disposición del juez y además están recolectando indicios y elementos para certificar qué es verdaderamente lo que pasó en este hecho. Los dos tenían 16 años, bueno, estamos tratando de establecer cuál fue el motivo, si se conocía, si son del barrio, pero sí estamos tratando de establecer cuál fue el motivo que motivó esta agresión para con la víctima. Estuvo un puntazo a la altura de la ingle, bueno, de eso lo irá especificar, ¿no es cierto?, el cuerpo médico forense, quienes son los que hacen la autopsia, de ahí en manos, ¿cierto?, todas las pericias lo irán informar ellos. Por lo que se apreció en el lugar y de acuerdo a lo que se observó, perdió mucha sangre en el lugar y de ahí, bueno, eso fue lo que motivó, ¿no es cierto?, el fallecimiento de este chico. Bien, ¿con esta persona demorada continúa de todas maneras la investigación, aunque sería el principal sospechoso? Sí, sí, es una persona, de acuerdo a los testimonios, lo que se está recolectando es el principal, ¿no es cierto?, sospechoso en relación a este hecho. ¡Gracias!